Como Lucinda Pretel de Núñez, de 54 años, fue identificada la única víctima fatal del incendio, que comenzó esta mañana en el sexto piso del edificio ubicado en Conferencia Conzacé, en el centro de Santiago. Producto de la desesperación, la mujer habría caído desde el piso 14 al 12, mientras intentaba evacuar el edificio. Toda la cara llena de sangre, no sabemos en verdad qué es lo que le pasó, estoy desesperada. ¿En qué piso había ahí? En el 10 piso había, mi hermana. La caída le causó un TEC abierto, fracturas múltiples y hemorragias, las que cerca de las 13 horas, en el Hospital San Juan de Dios, le causaron la muerte. Según la información preliminar, el fuego habría iniciado en un departamento donde funcionaba un taller de costura. Las llamas se propagaron hacia el séptimo piso, obligando a evacuar a cerca de 200 residentes. Los de la plana superior debieron refugiarse en la azotea. En el piso 6-7 se quemó y los vecinos empezaron a evacuar por el humo que había, porque no se veía nada adentro. Así que ahí todos los vecinos ayudándonos mutuamente, tocando los timbres, empezaron a bajar. Gracias a Dios los vecinos nos avisaron, empezaron a golpear las puertas, así nos dimos cuenta y también nosotros avisamos a los demás vecinos. Así que así va como, porque acá no hay sistema de evacuación, no hay alarma, nada, está súper desorganizado el edificio acá. Tenemos un taller que está en el piso 6, en un departamento que es asinistrado y evidentemente podría ser la causa principal donde se inicia el fuego. Gran parte de los habitantes de este edificio son extranjeros, en su mayoría orientales. La barrera del idioma dificultó el trabajo de bomberos. Yo he 16. ¿Me alcanzaron a salir con los puertos? Sí, yo no entiendo, no entiendo. No entiendo, disculpe. No entiendo, sí. La complicación ha sido la evacuación, efectivamente porque tenemos, la mayoría de los habitantes del edificio son extranjeros y les cuesta un poco entender que tenemos que evacuar el edificio. Al menos nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago lograron controlar el incendio que mantuvo en alerta a los vecinos y que causó la muerte de una persona.